Mariano Nivas pudo hablar con el fiscal Pilni, que está investigando este ciberataque al Poder Judicial. Es algo que aparentemente es grave y delicado. Hay un llamativo silencio de las máximas autoridades del Poder Judicial, que yo entiendo deberían hablar, por más que sea feriado, explicarle a la población, a los ciudadanos, que pagamos los impuestos y bancamos esta onerosa estructura, en qué consiste, si es que saben hasta dónde llega el daño inferido. Está en línea el doctor Ezequiel Vergara, de la Unión de Consumidores. ¿Qué tal, Vergara? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bien, muy bien. Recién lo escuchábamos a mi compañero Mariano, que había hablado con el fiscal Pilni. ¿Qué problemas creen ustedes que se puede generar aquí, doctor, o que ya se han generado? Bien, con muchísima preocupación, desde el día sábado, o sea, ya vamos tres días, recién acabamos de chequear, todavía no se puede ingresar al sitio web del Poder Judicial, no solamente la parte de comunicación, la parte institucional, sino sobre todo, y lo más importante, la parte del acceso que tenemos los abogados para motorizar las causas. Recordemos que desde la pandemia, el expediente digital es la base del trabajo de los abogados. Todo nuestro trabajo consiste en subir los escritos por esa vía, enterarnos de los decretos, de las notificaciones, absolutamente todo. Incluso expedientes viejos se han desmaterializado, como le llaman en tribunales, y se han procedido a cargar en PDF en los expedientes electrónicos. O sea, ¿en papel no quedó nada, Vergara? En papel ha quedado algunas cuestiones que no habían pasado archivos, y expedientes muy viejos y muy grandes que no se han llegado a desmaterializar, pero todo lo nuevo, lo actual, lo cotidiano, ya estaba digitalizado. No es la primera vez que se cae el sistema, de hecho hubo varios feriados judiciales justamente por caída del sistema, pero nunca una gravedad en un feriado largo, ya tres días del sitio UNEP. Además, los rumores dicen que ha habido justamente un ataque al Poder Judicial, y de ahí también la preocupación por los datos de los usuarios, porque si bien hay algunos expedientes que son de acceso público, si bien es un acceso público con muchas restricciones que los propios abogados tenemos a la hora de acceder, hay otros expedientes que son reservados, y hay información muy importante y sensible de los usuarios, que está cargada en la fuente de Poder Judicial, así que no sabemos qué puede llegar a pasar con esos datos, si está en poder de gente que justamente lo hace con un ánimo destructivo. Claro, esto da pie para muchas conjeturas, ¿no? Bueno, además de los piratas cibernéticos que abundan en el mundo, estructuras, organizaciones que piden rescate de datos, también la posibilidad de una extorsión a personas definidas, apuntadas ya de desprofeso, o también la intención de borrar alguna causa o alguna prueba, doctor? No, sin duda es un problema gravísimo. Puede ser que la causa sea justamente atacar a un expediente particular, eso lo desconocemos, pero el Poder Judicial tiene, en Córdoba en particular, experiencia, desde lo que es el derecho del consumidor, permanentemente tenemos situaciones de estafas electrónicas, de vulneración de sistemas de los bancos, dentro de eso hay muchas condenas justamente por este tema, tenemos el antecedente del caso Movi Park, la Municipalidad de Córdoba, donde todavía no se le devolvió la plata a los usuarios, ni por parte de la empresa, ni por parte de la Municipalidad, también hubo filtración de datos, también está en manos del Poder Judicial, y ahora el problema más grave es que esto, si bien es un antecedente, ya hace tiempo que desde la abogacía venimos planteando que nosotros no tenemos como abogados ningún tipo de respaldo ni copia de seguridad de todo ese trabajo que se hace. Es decir, nosotros presentamos un escrito en el sistema y como mucho tenemos un numerito de carga de ese escrito, pero no tenemos una copia certificada ni digital de las actuaciones que hacemos con una firma avalada, que luego si pasa algo así podemos llevar las actuaciones digitales y rápidamente realizar el regase del expediente, como se hacía en papel cuando alguien robaba el expediente, concretamente a lo que pasaba también bastante, entonces uno iba con todos los escritos, con los respectivos sellos de carga de cada escrito y podía volver a armar ese expediente relativamente fácil, teniendo toda la prueba de lo que se hizo. En el caso del expediente digital, los abogados carecemos absolutamente de cualquier tipo de prueba para constatar todas las actuaciones que se hicieron de cada uno de nuestros casos. Así que ahí es algo que debería implementarse. Esto que se tome como una oportunidad, no solamente para corregir la falta de seguridad, sino también para que tanto los abogados, como los usuarios del sistema, tengamos algún tipo de copia de seguridad que podamos hacer de nuestras causas. Gracias, doctor Vergara. La verdad que es muy delicado, muy grave, muy delicado, ¿no? Muchas gracias por difundir este tema. Gracias, gracias. Vamos a ver qué sucede con esto. Es un tema que vamos a seguir, que vamos a seguir minuciosamente con Mariano Nievas. Seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos. ¡Gracias!